Fabiola Guarneros, ¿me estás viendo en la televisión? Sí, por el 162 de Sky, mi querida Fer. Acércate. ¿Ya? ¿Ahí estás? Te voy a desinfectar. Ándale, échame, échame, rocíame, por favor, desinfectante. ¿Qué esperar en este encierro y cómo nos preparamos para esta cuarentena? Porque, mira, dicen 40 días, pero esto, así bien, 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 y jamás como estábamos antes, yo creo que yo le doy tres meses. Sí, mi querida Fer, acuérdense que de las cosas que ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puede que el pico o la curva, la parte alta de la curva, llegue entre mayo y todavía nos prolonguemos en junio cuando empiece el descenso de los casos pico. Es decir, abril fue como, el 20 de abril fue como un primer momento, pero no duden en que para esa fecha tendremos otras indicaciones, nuevas recomendaciones, y mejor esperar a irnos concientizando a que será hasta junio cuando realmente termine toda esta fase de precaución. Ahora, es muy importante decirles que hoy dio inicio de manera oficial esta fase 2, que yo agradezco mucho a todos los mexicanos, que tú siempre lo has dicho, Fer, y que es la bandera de este programa, que Somos Más los Buenos, que gracias a estos millones de Somos Más los Buenos, hemos hecho las medidas que el gobierno de alguna manera tardó, es decir, muchísima gente nos empezamos ya a quedar en nuestras casas por el bien, porque sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a estos ciudadanos tan responsables, pues un gran abrazo y una presentación, porque Somos Más los Buenos. Sin duda, yo ahí aplaudo, bueno, don Esteban Moctezuma, así me le pongo, aplauso de pie. Sí. Alfredo del Mazo Antier, el gobernador de Guadalajara, el de Quintana Roo, el... Válgame, necesitamos gente congruente, así, Murat en Oaxaca, todos saliendo al quite, la mayor parte de ellos, otros no, como Puebla, pues que es un desastre, ¿no? Pero salen al quite diciendo, no, no, esto sí es nuestra responsabilidad, nosotros no nos vamos a cargar este muertito al hombro. Exactamente. Decirles que además de esa acción ciudadana, por lo menos 21 gobiernos estatales han implementado estas medidas para evitar la expansión del coronavirus, y ahora que referías al gobierno de Oaxaca, bueno, ayer, desde allá, desde la Autoridad de Oaxaca, me pasaron el video donde la gente de seguridad pública de Oaxaca estaba haciendo ya los rondines, con sus patrullas, invitando a la gente a que no salga, y lo hacían por los magnavoces, y eso me parece maravilloso, eso deberíamos estar haciendo en todos lados, una campaña de información muy cercana a esta gente, es decir, la policía muy bien resguardada, muy cubierta, e informando a su población de que no salga. En esta fase 2, mi querida Feri Público que nos escucha, ¿qué se recomienda? No saludar de beso o abrazo ya, o sea, si ya lo veníamos haciendo en esta ocasión, ¿a quién se le olvidaba o por favor ya no? No, no, ya ni de codo, así de lejos, ¿qué onda? ¿Cómo, hola? Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué hubo le? De plano se cancelan los eventos masivos, recuerden que había algunas acciones aisladas, no, a partir de ahorita están cancelados. Pero además, perdón, Fabi, no son a partir de 5 mil, a eso no le hagan caso, o sea, a partir de 10 personas, 8 personas, no se junten. Exactamente. ¿Cómo? La otra, se cierran las restaurantes, bares, cafeterías, ya es por disposición, de hecho hoy el gobierno de la Ciudad de México ya por fin también incrementó medidas de sanciones para aquellos establecimientos que no lo hagan. Oigan, ayer también vimos unas fotos de la calle de Madero en el Centro Histórico con todos los comercios abiertos. Oigan, no se vale, no se vale porque ahí hay muchos turistas y justamente son los focos o las alertas para los contagios. Entonces, ya, olvídenlo. ¿Viste la foto del Metro Pantitlán? Sí, hombre. No, 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 no. Bueno, idéntico a la, de veras no es broma, al aeropuerto de Heathrow en Londres. Así, sin medidas sanitarias, así todos a la buena de Dios. Ahí ya como les toca. En lo que tú precisabas de que no hay eventos multitudinarios de más de miles, no. Incluso ya dice, suspender temporalmente de eventos y reuniones de 100 personas o más. Pero nosotros, como tú dices, como somos más los buenos, de 5 o más. O sea, tu familia que sea 4 o 5. Sí, tu familia, 8 o 10 personas que estén juntas y a distancia y no se agarren. Pero ya más que eso no se puede, no se debe. Exactamente. Y como esto es periodismo de vida y tú has tenido siempre las mejores recomendaciones con los expertos en qué hacer y ahorita en la entrevista que tuviste hace unos minutos, pues efectivamente nunca está de más. Y esta cuarentena nos va a implicar muchos retos porque ya nos estamos enfrentando escenarios inéditos que no los teníamos antes. Es decir, los workaholics van a tener que cortar de tajo toda esta sensación que tenían del gran trabajo. Las amas de casa prolongar este tiempo, ya sabían que el rato en la escuela era como un tiempo para sus actividades, pues ahorita ya no. Algunos que estamos trabajando, como tú, como yo, periodistas, mitad, por lo menos mitad del tiempo en la oficina, la otra mitad desde casa, estamos cambiando estas rutinas. Los menores de edad y los adolescentes y los jóvenes de las escuelas también se están enfrentando a unas rutinas. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que son retos distintos, que la propia vida te va planteando estos retos y estos escenarios inéditos, que no tienes bajo control. Y todo lo que tú estabas leyendo de los comentarios de quienes te escuchan, Fer, de siento un ticaria, me da comezón, ya tengo nervios, es justo este escenario de entrar a situaciones que no conocemos, que se representa con el miedo, con la incertidumbre. Y me tomé la tarea de hablar con dos psicólogas, Gabela Torres y con Alicia Rávago, y Alicia Rávago además es pedagoga. Y Gabela Torres nos dice que esta cuarentena nos hace padecer un encierro psicológico, además del físico. Hay un aislamiento, una pérdida de rutina y una gran preocupación por estas situaciones inéditas. Dice que los síntomas, justo lo que toda la gente te estaba comentando es melancolía, moral baja, estrés, irritabilidad, llantos fáciles o falta de aire o taquicardias. Es decir, a cada uno le va a ir dando un síntoma distinto, ¿no? Vaya usted identificando. No, y luego si son hipocondriacos, pues les va a dar todos al mismo tiempo. Imagínate, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? Pues, ante la falta de control, mantengamos la calma. Yo sé que suena fácil, pero vamos a tener que aprender a hacerlo. El pánico ya lo vimos. Fue cuando todos morrimos como locos a hacer todas estas compras desesperadas, hasta de papel de baño, que ya también te lo dijeron. Entonces, ya vimos que entramos en pánico. Ahorita lo que tenemos que tener es calma. Dice Gabi Torres que la especie que sobrevive, también son dichos ya muy mundiales, no es el más fuerte, sino la que mejor se adapta. Y yo sí les recuerdo que los mexicanos funcionamos muy bien ante las crisis. Recordemos, de verdad, todas las catástrofes, no solo temblores, también los huracanes. Lo fuertes que somos. Lo fuertes que somos. Los solidarios. Entonces, como por qué esta vez no va a ser así. Dejemos las acciones del gobierno federal a un lado y tomemos nuestras propias acciones responsables como ciudadanos, como lo hemos hecho en todas las crisis. Así que, de una vez, apúntele, porque les digo, Gabi Latorre, la verdad es que consulte a los expertos, porque eso es muy importante en estos momentos. Uno, seamos disciplinados con establecer rutinas y marcar objetivos. Es decir, hagan un calendario y les funciona mucho a los niños, porque ellos tienen que entender que siguen en sus clases. Entonces, si son muy pequeños con dibujos, con pictogramas que puede usted sacar de la internet y imprimirlos, vaya poniéndole sus horarios, desayuno, me he visto. Es muy importante que tiendan su cama y que se vistan. Que no permanezcan en pijama todo el día. Recuerden que cuando estamos en pijama, o estamos muy cansados o entramos en depresión. Entonces, abrañarse, a vestirse como si fuera el día a día. Bien guapos, bien guapas. Guapos, peinados. Le pedía a las personas que nos siguen que nos mandaran una comprobación de que están en su casa, que están en cuarentena. No te imaginas todo lo que me han escrito. Ay, cómo les agradezco. Me mandan fotos de ellos haciendo ejercicio, escuchando el programa. Boshiboshi dice, Boshinuski, dice, mi depa es de 20 metros. Tengo casi 73 años, pero qué crees, no me voy a deprimir, mi Fer. Hago en este espacio una micro caminata. A mí no me gana la pandemia. Fíjate nada más. Exacto, exacto. Y entonces eso, dos. De estar en contacto con videollamadas, nos dice Gabriela Torres, somos libres, nuestra mente está libre. Solo tenemos un espacio delimitado, nuestro cuerpo es libre. Entonces, sí es cierto, los jóvenes de ahora y los menores son buenísimos para las videollamadas. Hay muchas aplicaciones, incluso en su red social preferida. Haga una videollamada y platique con su abuelita, con su mamá, con sus mejores amigas, con sus novios, con quien quiera. Luego, lo que les decía, establecer rutinas y cumplir horarios para despertarnos, las tareas, comer, bañarnos, acostarnos. Con un horario ahí pegado. Recuerden que usted y yo y todos funcionamos como con una agenda. Si no salimos en el día, ¿qué vamos a hacer? Ir al mercado, ir a la oficina, ir a este, el otro. Como que, ay, nos sacamos de onda. Los menores y los adolescentes igualito. Entonces, hay que hacerles horarios. Marcar objetivos. Lo que te decía, tu entrevistada, no me voy a extender, pero es esto. ¿Desde cuándo te quejas porque no has ordenado tu closet o tu cuarto de herramientas? Pues hoy es el momento de ordenarlo, tienes mucho tiempo. ¿Por qué no has podido hacer ese pastel o dibujar o leerla o ver la película o la serie que tanto querías? Ahorita es el momento. Dormir más, nosotras, tú y yo, nunca dormimos. Hoy tenemos la oportunidad. Como si fuera acumulativo. Hijo de su madre. Yo el primer día, ¿qué crees? Digo, tenemos muy poco tiempo, pero comí, dormí, comí, dormí, comí, dormí, comí, dormí y no me bañé. El primer día, el viernes de la semana pasada, dije, a mí, no me mueves de la cama y alégale. Ya el segundo día ya me puse las pilas. Me pasó igual a mí, estaba de domingo. Qué cansancio. Yo se hacía de fiesta, voy a dormir, estoy con mis hijos y no tenemos que ir a ningún lado. Rápido, lo que dice Alicia Rávago, porque es muy importante, ella es pedagoga. Primero, explicar a los niños, niñas y adolescentes de la familia que se está viviendo una situación fuera de lo común y que hay que tomar acciones fuera de lo común. Es decir, si es una situación inédita y fuera de lo común, también nuestras actividades serán fuera de lo común. Por eso habrá que hacer tareas y estudiar en casa. Las mamás tendrán que verificarlas y checar las dudas con los maestros. No se pongan en incertidumbre, queridas mamás. Para eso las maestras están mandando los chats para consultar las dudas. Dos, apoyarlos para que administren su tiempo. Y quinto, los padres de familia hagan, por favor, trabajo de inteligencia. Gracias. 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 Gracias.